Música Música no te preocupes te voy a meter caña, voy a ir por ti ya cuento con ellos van Bueno, yo creo que te lo pones un poco antes, si no, estás deseando entrar, con el calor que vivimos. Sí. Voy a ir tirando para grabar, vale, está ahí. Bueno, 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 bueno. ¿Entra el agua? Luego la cortas. Bueno, y yo junto, como siempre. Vale. Vista panorámics de lastres. Vista panorámics de los nutridos estos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí.